Llegamos a casa, no tengo luz. Alúmbeme acá con tu celular, por favor. No tengo luz. Alúmbeme acá. No tenemos agua. Ya llevamos más de cinco días así. El señor Sistel Arcón Torres nos pone en los servicios ya más de cinco días. No lo sabes, ¿qué vas a hacer si ya estás hablando, diciendo cosas? Mañana no vamos a ir en tu trabajo, mañana te voy a visitar. En la comisaría lo que esperan, ¿qué es? Que corra realmente sangre, que pase realmente algo, de que el señor vuelva a golpearlo a Henry, o que de repente en su mente pervertida, en su mente psicológicamente, no sé, dañada, me vea a mí y también me agrede. Entonces quiero dejar sentado en este video de que todo lo que a mí me pase, lo que me pase a mí, lo que le pase a Henry y lo que le pase a Elisa, hago responsable, enteramente responsable, a señor Sistel Arcón Torres. Que quede este video. Muy buenos días, amigos. Hoy día vamos a tocar este tema. Un tema que seguramente le va a resultar muy familiar porque ocurre mucho en el Perú. Esto es nada más y nada menos que vivir en la casa de tus suegros, invertir plata en la casa de tus suegros y después que uno de ellos quiera, pues, desbotarte y desalojarte. Y este es el caso de Carla Luren, que vive en la propiedad de los suegros, los papás de su esposo. El señor, que es condómino, es el psicopropietario con la esposa, le ha dicho, no, hijita, te me vas, y a mi hijo también te me vas, si todos se van, porque tengo ahora una nueva mujer y la quiero meter en el edificio. Entonces, Carla viene siendo estirada fuertemente, pero estamos desde el lugar de los hechos, estamos con Jacqueline Martínez y nosotros enlazadas con Carla y con su suegra. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora Zacieta? Bueno, efectivamente, ¿no? Porque miren ustedes, en las pruebas nos vamos a remitir, acá está la refrigeradora, la comida literalmente malográndose, porque hoy es el sexto día sin luz, sin agua también. Acá estamos en la cocina, vamos a abrir el caño, ni una gota sale, ¿no? Las moscas están proliferando, en realidad, esa no es una situación en la que una persona debería de vivir, sobre todo, doctora Zacieta, porque este predio, y acá nosotros papelitos manda, usted sabrá, esta es la copia literal, está a nombre de la, el señor, ¿no? Torres Sixto Alejandro, Alarcón Torres Sixto Alejandro, y la señora Beatriz Esteves, es decir, esta es una propiedad que se adquirió cuando ellos estaban juntos. La señora Beatriz nos dice que esta ya no es vida, señora Beatriz, ¿desde cuándo? ¿Tanto hostigamiento? Esto es de, siempre, hasta esa firma que me dio como me ha tenido secuestrada, se encerraba con llave, encerrada solamente para su propósito de llevar a firmarme un papel que no quería, porque estaban mis hijos chicos y nadie me defendía. Y en la comisería nadie me podía apoyar, porque yo fui a denunciar el hecho de que se fue, pero me dijeron, no, ¿para qué le vas a decir? Este, no, vete a tu casa, tranquila, porque si no te van a dar tu maja. Y como le preguntaba, ¿desde cuándo viene este hostigamiento? Años. ¿Cuántos? Años. Son, y mire, ya me separé, y sin embargo, sigue la hostigación, porque siempre he perseguido para firmar y firmar y firmar. Así es. Y con engaños, por eso me hizo entrar acá otra vez, para que comas en la firma. Y si no, esto, ya, firmé, ya fue que ya nos desligamos de que somos los dos solteros, ¿no? Y de ahí ya hizo su propósito, casarse, ¿no? Ya, bueno, está bien, pero ni siquiera eso lo conforma. Ahora no sé qué, ahora quiere otra cosa más, ni quiere mi techo. Yo le he dicho que como esto es, por decirlo así, ni... Es que en realidad, doctora Zacieta, estamos llenas de papeles, documentos, que dan cuenta que esta propiedad pertenece a la señora Beatriz. Esto ha sido desde que me han hecho mi terreno. Y entonces, si yo, si él me quiere hacer algún techo acá arriba, alguien, construíme para alguien, tiene que darme mi terreno, porque le dé mi terreno. Pero además, es que la indignación... Que le dé a estar eso. Claro, la indignación no es para menos, porque nosotros estamos en un tercer piso que sus hijos le han construido. Claro, yo quiero estar abajo, porque yo también a mi edad ya no quiero estar arriba. Y lo que pasa es que estamos en un tercer piso, ¿por qué? Porque el primer piso, que es donde debería estar la señora Beatriz, porque es lo que le pertenece, este hombre, su expareja, el señor Sixto, lo vendió. Sí, sin nada, nadie te da razón de nada. Y me dijo que me pagó, y que me... ¿Cómo se llama? Que yo esto... Pero, ¿y en qué momento? ¿Qué pagan? ¿Dónde está la constancia? ¡Ole! Eso es lo que... Este hombre de todo es una viveza. Así es. Toda la vida. Y entonces, imagínese, esa maquinita que me ha tenido me ha enfermado. He enfermado a mi hijo también con derrame. Entiendo. Y todas esas cosas. Creo que tiene usted algunas consultas en estudio. A ver, vamos a tratar de retransmitírselas. Hola. ¿Cómo están? Escúcheme. Para la teleaudiencia. Ella, Bea, Beatriz, estuvo casada o conviviente. No lo sé. Pero que aparece en el papel como condomina Sí, conviviente. Tiene derecho... Como esposa porque si no no le van el título. Sí. Ok. Tiene... Déjame un segundo, Bea. Tiene derecho al 50% de toda la edificación. Pero no que el primer piso, no que el... No. Fíjense ustedes, cuando tú eres copropietario y dueño de todo y necesitas la división y partición de todas maneras, ¿qué ha hecho el exesposo de ella, de Bea, Don Sixto? El primer piso lo ha vendido. Es así, lo ha vendido y sencillamente no sé si le habrá dado algo de dinero. Bea, ¿te dio algo de dinero? No. Ok. Primer piso, entonces, lo vendió el copropietario y tiene que rendirle cuentas a Bea. El segundo piso creo que es de... está Don Sixto ahí en el segundo piso. En el tercer piso está Bea. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quiere que se vaya o no? No se pueden ir porque ella es copropietaria. Entonces, o le pagan la mitad, o le pagan la mitad de todo el valor o sencillamente se hace una independización. Tiene que independizarse piso por piso y cada uno agarra el piso que tiene. Ahora, eso, el señor Sisto ha dicho, el cuarto piso, el cuarto piso construyelo tú que lo necesito para mis nietas. O sea, perdón, el asunto es entre Docto y Bea. Ahora, entra un tercer personaje, no, es un arroz con mango. El tercer personaje es la la nuera de Bea. Es esta chica Carla Luque, que ha puesto la plata para el tercer para el tercer piso. Entonces, a ver si vamos entendiendo, queridos televidentes, que tú no puedes construir un terreno ajeno. Doctora, pero me llevo recio. Te llevas hoy. Pero después, tiempo que pasa, verdad, que huye. Así que, esta chica, Carla Luque, que ha metido su plata en el tercer piso y que está siendo víctima de hostigamiento, tiene derecho a pedir el reembolso, no tiene derecho a la propiedad. Quien tiene derecho a la repartición de esos cuatro pisos o tres pisos es Doña Bea y a que le den la mitad de la plata que vendió Don Sisto el primer piso. Ahora, es importante que se sepa que tú no puedes cortar el agua porque es un delito contra la salud pública. No sé si está Carla ahí. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Señora Societa, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por, bueno, por tomar el caso de mi suegra, en realidad. Yo quería comentar de que, efectivamente, yo no estoy reclamando algo para mí. Si bien es cierto, yo construí esta casa, eso es verdad. Yo construiré la casa y se mejora porque mi suegra, cuando nosotros veníamos con mi esposo a visitarla porque yo vivía en otro lugar, mi suegra vivía en unas condiciones muy, muy, muy precarias. Muy precarias, ¿no? Entonces, nosotros quisimos mejorarle la condición de vida. Mi esposo le quiso mejorar la condición de vida. Quiero hacerte una pregunta, Carla. Lo que hicimos, ella vivía sola y nos invitó a vivir con ella. Yo te quiero hacer una pregunta porque tú tienes que ilustrar a la teleaudiencia. ¿Por qué decidiste construir en un terreno que no es tuyo? ¿Por qué? Bueno, le comento, si bien es cierto la gran mayoría de personas que tienen sus familias, sus padres, tienen sus hijos, qué sé yo, usualmente los padres a veces, ¿qué hacen? Le dan a sus hijos ciertos espacios para que puedan tener un espacio donde vivir. ¿Correcto? Ya la hacen la gran mayoría aquí, ¿verdad? Yo no digo que sea yo el caso número uno, 100 millones, no lo sé. Lo que pasó aquí fue que nosotros visitamos, como lo vuelvo a repetir, a mi suegra y vemos su condición precaria de vivienda. Claro, pero todo lo hicieron. no hizo que ella viva de esa manera. No era justo, la verdad. Todo lo hicieron. Tuve en su momento, por favor, en su momento, tuve la condición económica. Carla, lo que me está diciendo es que yo tengo la condición económica y yo invierno. Eso no puede hacerse porque la gente tiene que entender que si tú inviertes en terreno ajeno, estás invirtiendo en algo que no te corresponde. Lo que sí le corresponde es a la mamá, a doña Bea, el 50% de toda la edificación. Ahora, tengo entendido que el hijo de don Sisto, que es tu pareja, ha tenido que pedir medidas de protección contra su propio padre. ¿Es cierto esto? Eso es correcto porque si bien es cierto, nosotros, y no me deja mentir acá, Elizabeth, nosotros siempre hemos tratado de conversar y siempre, siempre ha sido nuestra base el diálogo. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque, porque mi suero, en un principio sí teníamos un trato muy cordial cuando empezamos a construir, claro está, pero después de eso no ha sido cordial. Correcto. El señor es una persona bastante agresiva. Entonces, a ver. Incluso nos insulta casi todo el tiempo. Escúcheme. ¿Qué sé yo, no? Sí, escúcheme televidentes, miren lo que está diciendo Carla. Uno, ella puso su billete, ella puso su plata, construyó en algo que no le correspondía. El hombre, el docisto, los insulta, según manifiesta Carla. Tres, el esposo, la pareja de Carla ha tenido que tener medidas de protección. Es decir, tú no construyas. Y doctor, ¿y qué hago si ya construye? Arregla, arregla la situación. ¿Cuál es la solución que tiene doña Bea? Tiene, tiene que pedir la división y partición porque eso no se va a arreglar en conciliación, Carla. Ella tiene que salir a juicio y este juicio demora dos años y pico. Entonces, ¿para qué te vas a hacer estos problemas además con un señor como Sixto que lo que quiere es quedarse con el 100% de la propiedad? Pero tenemos, creo, un video donde hay amenazas que... Por favor, así es. Vamos a ver. No lo sabes qué vas a hacer si andas hablando, diciendo cosas. Mañana no vamos a ver de tu trabajo. Ahí te voy a visitar. Más alto. Bueno, y entonces esta explicación es importante. ¿Qué puede hacer Carla? Carla lo que puede hacer es decirle a don Sixto, mire, yo he invertido de esto, a mí me devuelve y me reembolsa porque yo no puedo ser propietaria. Pero doña Bea, que es la suegra, la expareja, puede decir, de aquí no me voy porque, señor juez, divida y parta usted esta edificación y que el señor Sixto me devuelva el 50% de lo que recibió en el primer piso. Creo que una de ustedes quiere conversar conmigo. A ver. Sí, mire, yo le quería comentar algo, ¿no? Aquí no nos estamos centrando, bueno, ahora, actualmente, no nos estamos centrando si yo construí o dejé de construir. Porque sí, yo reconozco, sé hasta dónde llegan mis derechos. Yo lo sé, ¿no? Yo lo hice por ayudar a mi suegra, por estar con ella, porque no se quede sola y todas esas cosas, ¿correcto? Ahora, ahorita lo que estamos reclamando y creo que la razón por la cual mi suegra llamó a la prensa y qué sé yo es por qué. Porque tenemos ese problema de los servicios de agua, de luz, seis días sin agua, seis días de luz, Dios mío, qué persona puede vivir de esa manera, ¿no? O sea, es algo inhumano, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso también, ¿no? Bueno, aprovechan a hacer un llamado a la municipalidad para que envíe, ¿no? su área de fiscalización y vea este tema, porque no es posible que mi suegra, que paga sus impuestos, que la señora esté en regla con todo el tema de la municipalidad, le hagan este tema, ¿me entienden? Ahora, yo lo que quiero que se centre, señora Zacieta, es en los derechos de mi suegra, porque ella es la propietaria, yo no soy propietaria. Correcto. Mi esposa es la propietaria. El propietario es ella. Correcto. Ella es la propietaria. Y hay que respetar sus derechos de ella. Para hacer respetar tus derechos, tienes que entrar al Poder Judicial. No hay otra, porque ese señor Sisto no va a querer arreglar ni conciliar. Señor, yo fui casada, aquí está la escritura pública, el 50%, quiero mi plata o quiero que independice, a mí me da el tercer piso y que el señor del primer piso, lo que lo vendió me dé el 50%, que puede ser los seis. Uno, ya sabes, don Sixto, usted no puede cortar el agua, es un delito contra la salud pública y eso puede ser denunciado, ya queda en manos de doña Bea y de de Carla, que denuncien. No se puede cortar el agua, es algo que no se puede hacer nunca a quienes participan en una junta de propietarios, ni se les ocurra porque les cae una denuncia penal. Entonces, ya hemos escuchado esta situación, es muy triste, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Doña Bea tiene que entrar al juicio y emplazarlo a don Sixto. Bueno, yo estoy contenta, contenta porque el día de mañana, el día de mañana, tenemos, tenemos una caravana legal, quiero invitarlos realmente con, ahí está la caravana legal, sí, va a ser en el RIMAC, va a ser en el RIMAC, desde las seis de la mañana, ¿cómo que de las seis? Como siempre, al ALBA, el gallo canta y nosotros estamos ahí, a las seis de la mañana hasta las mediodía, en el parque El Avión de RIMAC, gracias a la Municipalidad de RIMAC que nos está poniendo todos los tolos, el equipo de sonido, una maravilla, ¿y quiénes van a estar? Escúchenme, el Hospital Almenara y de Salud van con psicólogos, nutricionistas y con vacunas, tenemos 15 abogados, no uno, no dos, 15 abogados de defensa pública, tenemos defensoría del pueblo, tienes una denuncia anónima contra tus empleadores, Zunafil va a estar allí, va a estar la Policía Nacional de Perú para dos cosas, uno, te va a instruir sobre el tema de las drogas y va a haber un show canino, RENIEC, por supuesto, para ayudar a que los niños tengan su DNI electrónico, bueno, en realidad, yo los espero, los espero mañana de las 6 de la mañana en el parque, el avión, en el RIMAC, porque saben que los quiero con todo el alma y a mí me da mucha, mucha felicidad ver que el Estado en una caravana legal pone a disposición, gratuita, porque no te cuesta un sol, no te cuesta un sol y puedes ahí tener, a absorber consultas legales. la productora me dice 321 y yo feliz de estar con ustedes, saben que los quiero con todo el alma, mi Twitter, claro, mi Twitter, arroba rosario guión bajos a 7 y cualquier cita, tú quieres una cita con nosotros en el estudio, 987-372-423, 987-372-423, los quiero con todo mi corazón y nos vemos mañana en el RIMAC, chao.